No voy a hablar, no voy a hablar, yo digo que muchísimas veces me dijeron lo mismo y voy a guardar silencio, yo quiero vivos no muertos, yo rezo por Santiago y los acompaño a los padres y investigo y una de las hipótesis es esa y no puedo hablar más, pero vieron siempre el tiempo me dio la razón, pero vieron siempre el tiempo me dio la razón, ahora qué van a hacer todos los que me dicen de todo cuando el tiempo me dé la razón, qué van a hacer, van a pedir perdón con los mismos titulares, ya se va a ir sabiendo, yo conozco por relaciones internacionales muchísimas cuestiones que no las puedo decir, pero que tampoco es una evidencia, se entiende, yo conozco por relaciones internacionales muchísimas cuestiones que no las puedo decir, pero que tampoco es una evidencia, se entiende, y la verdad que rezo siempre por él, es un hombre, un chico muy conocido en la zona, tanto de este lado de la cordillera como del otro lado de la cordillera, el tiempo siempre me dio la razón, y con Santiago ojalá, quiera Dios que esté con vida y que pueda hablar con sus padres y que pueda abrazarlos, pero lo que sí sé es que el gobierno no tiene ninguna vocación, y a veces... ¿Ninguna vocación de que le está? Claro, no tuvo ninguna vocación de que alguien sea lastimado, que a alguien le haya pasado algo, pero lo que sí sé es que el gobierno no tiene ninguna vocación. Pero lo que sí sé es que el gobierno no tiene ninguna vocación.